Entre tanto, en otras noticias, el funcionario que trató mal a varios policías y que quedó registrado en video, se defendió de las acusaciones. Explicó que los uniformados manipularon el material para hacerlo quedar mal, por pertenecer a la rama judicial. Buenos días, el funcionario de la rama judicial aseguró que los uniformados le tendieron una trampa. Primero lo provocaron, segundo lo grabaron, posteriormente editaron el material que luego fue difundido en las redes sociales. Román Camilo Santacruz es secretario de un juzgado de pequeñas causas en Cali. Explicó que los videos caseros donde aparece insultando a un policía están fuera de contexto. Mi reacción se deriva de un procedimiento, de una acción irregular de los agentes policiales. El funcionario policial insiste en retenerme. Obviamente, ya ha pasado un buen tiempo, me empiezo yo a exaltar, me empiezo yo a enojar. El caso ocurrió la semana anterior. El subcomandante de la policía de Cali, Coronel Henry Jiménez, explicó que el funcionario no respetó el procedimiento de los uniformados. Este es el famoso que ya todo el mundo conoce, como usted no sabe quién soy yo, sin embargo, pues, ante el requerimiento de la autoridad, la persona debe ser respetuosa y atender los llamados. Sin embargo, Santacruz negó haber utilizado su posición como funcionario de la rama judicial para evadir o interferir en el procedimiento. Yo le pido que, por favor, me permita comunicarme. Él accede y yo empiezo a hablar con la funcionaria, a identificarme, a quererle expresar la situación que estaba aconteciendo. Y el policía, como ustedes lo pueden ver en el video, es su afán de colgarme la llamada. Acusa a los policías, en especial a un patrullero, de hacer lo que dar mal ante la opinión pública. Contra el funcionario hay una investigación preliminar por los hechos. Frente a estos hechos, el funcionario aseguró que demandará penalmente a los policías que fueron involucrados en esta acción. En el norte de Cali, Calo Gutiérrez, Noticias Caracol.